Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío No quiero ir donde estás Lejos de pensar que me estoy haciendo mal, tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte Porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Quiero ir donde estás En dolor, en saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido nada Enséñame Y a sentir contigo Desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Quiero ir donde estás Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Gracias.